Con permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, quien nos acompaña el día de hoy. Pues mi estimada Marta Silva, bonita presentación. Gracias. Comentarle que tiene un equipo muy preparado, a varios los conozco. He ido a sus instalaciones. Tiene mucho, mucho más que dar. Pero tengo unas preguntas que quisiera yo aprovechar el momento para comentarles. Uno. En la actualidad, el sistema quintanarroense de comunicación social realiza algún pago a personas físicas o morales por arrendamiento de equipo de trabajo o por la generación de contenido, de entretenimiento. De realizarse estos pagos a particulares, ¿cuáles son los montos que paga el sistema quintanarroense de la comunicación social? ¿Y cuáles son las personas físicas o morales que son beneficiadas de este pago? Bueno, dos. Licenciada Marta Silva, somos conscientes que el ciudadano Óscar Cadena no recibe ningún pago por prestación de servicios del sistema quintanarroense. Sin embargo, como encargada, usted de la dependencia, ¿nos podría comentar si el ciudadano Óscar Cadena recibe alguna remuneración por parte de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo? Bueno, tres. Esta pregunta es en base a unos comentarios que me llegaron a mi cuenta de Facebook. Licenciada Marta Silva, ¿cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores al interior del sistema quintanarroense de comunicación social? ¿Existen intimidaciones o acoso al interior del sistema? Esta pregunta la realizó toda vez que en distintos medios de comunicación y prensa ha salido a relucir. Cuatro. Y la última. ¿Nos podría comentar cuántas personas tiene comisionada el sistema quintanarroense de comunicación? ¿Estas personas reciben alguna remuneración? ¿Qué posiciones, encargo o comisión tienen las personas comisionadas? ¿Existen comisionados a nivel directivo? ¿Es cuánto? Buenas tardes. Muchas gracias, diputada. Con mucho gusto. Mire, empezaremos con el punto de Óscar Cadena. Óscar Cadena no trabaja para el SQCS. Actualmente nos brinda un contenido audiovisual a través de su programa de TV sin costo alguno en una colaboración justa y de mutuo beneficio. El beneficio que recibe Óscar Cadena es la visualización de sus contenidos por parte de las audiencias del SQCS y las transmisiones de sus contenidos en la señal de televisión del SQCS es lo que también es un intercambio de colaboración del cual hemos escrito un convenio que se encuentra en la página de transparencia del SQCS. Ese es el caso de Óscar Cadena. En su tercer punto, donde me pregunta que si existe algún acoso de intimidación, pues en lo absoluto. En lo absoluto no tengo conocimiento. Si lo hay, no nos han hecho llegar por ningún lado. No tenemos ningún problema de los directivos, ni de su servidora, ni de los jefes de departamento, de ninguna de las cinco estaciones de radio. No tengo conocimiento de ningún acoso. En cuanto a comisionados, no tenemos a ningún comisionado tampoco, en lo absoluto. Y en cuanto al pago de algunas empresas, en el caso de CONAVIM, sí se tuvo que, que es recurso federal, se tuvo que contratar una empresa porque los contenidos deberían de llevar ciertos lineamientos en los que se tuvieron que contratar actores y cierto equipo. Por eso, ahí sí tuvimos que contratar una empresa, de la cual también ha sido visado por la Autoridad Superior del Estado. y ha sido puntualmente comprobada y comprobable. Creo que son todos, diputado. A ver, los comisionados, el acoso, Oscar Cadena, el pago a empresas. Sí, sí. Le comento sobre el tema del acoso. En lo particular, sí le pediría más atención con su personal, ya que, en lo particular, a un servidor sí le llegaron mensajes del personal, del sistema que está a cargo de usted, comentando que si hay acoso laboral y, en general, dentro de la dependencia, le pediría un favor. Yo a usted la admiro porque veo que es mujer trabajadora, es una mujer que le echa muchas ganas, pero a veces no depende mucho de lo que está arriba. Depende de la gente que está abajo, de la gente que está debajo de usted. Yo le pediría a usted que vea por sus, que están a su cargo, y que hiciera una reunión, hablara con todos, porque la percepción que hay hacia afuera, sí la hay, la he visto en medios de comunicación, la he visto, ¿cómo se llama?, en gente que me ha mandado mensajes del mismo sistema. Yo confío en usted porque usted no es una persona capaz, pero sí le pediría, encarecidamente, que escuchara, que no solamente a los mandos altos, sino también a los mandos medios, y sobre todo que escuchara a los que están hasta abajo, que es lo principal, que son los que, desde el punto de vista, son los que sí están siendo afectados de alguna forma. Yo le pediría que los escuchara. Punto dos, me comenta que no hay, el sistema quintanarroense no tiene conmisionado a nadie en ninguna dependencia, usted me acaba de confirmar. Y en el tema de Oscar Cadena, sí me cuesta mucho creer que no tenga ni un pago. Desde mi punto de vista, mío personal, Oscar Cadena no da nada gratis, desde mi punto de vista, y me gustaría hacerle la pregunta, por parte del gobierno del Estado, ninguna dependencia le da algún tipo de convenio o apoyo. Esa es la última pregunta. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. La verdad, bueno, en cuanto al acoso laboral, yo le comento que, pues, tenemos cada mes una reunión que se desprende de un programa que se llama PQCI, que es la convivencia entre todos los niveles, directivo, su servidora, cada mes, con motivo de los cumpleaños. La idea es mantener la convivencia directa, que no tengan que pedir una cita, que no tengan que, pues, esperar o hacerlo en escondida de sus jefes. Entonces, abiertamente, todos estamos ahí conviviendo. Nos quedamos nosotros en la cortada del pastel, celebramos a los cumpleaños, y hemos dejado totalmente abierta la puerta para todo. A lo mejor, no lo puedo dudar tampoco, ¿no? Que pueda haber alguna persona, trabajador, trabajadora, que pudiera sufrir este tipo de situaciones y que por temor no lo externen, ¿no? Sin embargo, tanto con todos los trabajadores, a veces a través del sindicato, a veces les he hecho... Yo les pido, por favor, que cuando suceda algo así, nos hagan llegar a la dirección general en el momento que suceda, en el momento que sea la... que se presente la circunstancia, para darle seguimiento y darle puntual atención. Pero voy a seguir, desde luego, sus comentarios, que son... Le agradezco muchísimo. Por el momento se han dejado de hacer esas reuniones grupales con todo el personal, ¿no? Porque ahí cualquiera se puede acercar y comentar, me está pasando esto, está esto, por la contingencia COVID. Entonces, ahorita esas reuniones con todo el personal las hemos ido, pues, posponiendo, ¿no? Pero sí, este... Pues, el correo institucional, nuestra... Nuestro departamento de la dirección, siempre está abierto a cualquier comentario, estamos siempre a disposición de todos. Ahora, en el caso de Oscar Cadena, pues, le diría de verdad, y está en la página de transparencia, con nosotros solo está colaborando. No estoy enterada. Sería cuestión de investigar, ¿no? Pero con nosotros no, 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 este... No recibe ningún pago, Oscar Cadena. Bueno, le comento que nosotros sí estamos investigando y estamos ahorita... Vamos a pedir a la coordinadora de Comunicación Social, si tiene una especie de convenio, porque queremos llegar, ¿cómo se llama? Hasta donde podamos llegar. También quiero aprovechar para comentarle que usted tiene un equipo muy bueno en cuanto a comunicación. Es un equipo que en realidad le hace falta herramientas. Mucho del equipo que tiene el sistema es viejo. Más sin embargo, el personal, estoy convencido que es lo más valioso que tienen ustedes. Personal con experiencia, personal que ama su trabajo, gente que yo conozco y que veo que dan la camiseta. O sea, tiene un maravilloso equipo. Entonces, yo... Hay que buscar la manera de que tengan más equipo para que puedan resolver mejor su trabajo. Porque mucho equipo que tienen ya es obsoleto. Recuerdo muy bien en el presupuesto pasado, creo que nada más hubo como 4 mil pesos en equipo. Vamos a ver si esta vez se puede buscar la manera de apoyar un poquito más. Y también comentarle de que yo tengo entendido que el sistema quintanarrogense hace contenido para diferentes dependencias del Estado. Lo que habría que ver es que esas dependencias también devuelvan una remuneración al sistema. Porque muchas dependencias tienen convenios con empresas externas, las cuales hacen contenido, pero ahí sí le pagan. Pero el sistema quintanarrogense no le están pagando y están perjudicando una herramienta que puede ser el motor muy importante para el Estado. Entonces, yo sí me gustaría ver la manera de que ustedes también hablaran con el Ejecutivo y que de una otra manera esas dependencias a las que ustedes le hacen contenido también devuelvan una parte en lo económico para que el sistema tuviera el material y el equipo para poder hacer mucho mejor trabajo. Te digo, eso es lo que yo creo. Estoy convencido de que tienen un equipo maravilloso en Quintana Roo. A muchos los conozco. También sé que el acoso o laboral y demás pues es casi algo normal en cualquier lugar. Porque hay gente igual que no está conforme con ciertas políticas y demás, pero sí le pediría de que volviera a tomar esas reuniones que es muy importante para que el personal a su cargo se sienta cómodo y decirle que aquí estamos para apoyar al sistema quintanarrogense. Es cuanto. Le agradezco de verdad enormemente sus palabras. Para su servidora, lo más importante, más que cualquier cosa le comento, ya que mi familia, pues ya cada quien tiene su familia. Mi familia es gente del sistema, es el sistema. Y para mí no hay nada más bonito que me digan que tengo un equipo, un gran equipo, porque de verdad sin ellos el sistema no podría hacer todo lo que hacemos. son un gran equipo de profesionales de muchos años, dedicados, puestos en sus labores, en contingencias, a la hora que sea. Ha habido veces en que en forma espontánea la directora de noticias tiene que salir con menos de cinco minutos al aire y este, afortunadamente, pero bueno, no quisiera personalizar, porque si personalizo puedo hablar de los directores de televisión, de los directores de producción, de los directores de planeación que trabajan bien, de los de mi directora de noticias, la directora de seguimiento gubernamental, desde mi secretaria le puedo decir y yo le agradezco de verdad enorme, enormemente esas palabras. Diputado, se lo digo de corazón, no me las esperaba. Le agradezco muchísimo. En cuanto a lo que usted me comenta de los contenidos de las dependencias, la verdad sí, nos quedamos cortos en cuanto a equipo. Con mejores equipos pudiéramos hacer muchísimo más y eso, pues, ojalá también los diputados nos pudieran apoyar, ¿no?, en cuanto al presupuesto se refiere, porque ustedes tienen mucho que ver en ello. Y de las dependencias de sus promocionales, lo he platicado varias veces con la secretaria de Cefiplan y a ella le parece también muy buena idea. Hemos ido más o menos analizando ese punto, más no lo hemos podido aterrizar, porque sí fuera algo muy fortalecedor para nuestro medio. Le agradezco mucho, diputado. Dígame. Bueno, ya recalcar de que sí, escuchar a todos, que hiciera una reunión con todo su equipo, no escuchar solamente a los medios, a los mandos altos, escuchar a los mandos medios y a los de abajo. Digo, porque la queja que tengo yo de varias personas es que no se les escucha. Entonces, yo creo que esta labor le corresponde a usted, que yo estoy convencido que un equipo de trabajo se hace con el diálogo y es todo lo que yo le pediría, porque en sí, yo siento que el sistema que tiene mucho que dar, mucho que dar, que Cefiplan, el Congreso y demás, se vea la forma de que esa institución realmente levante, que sea lo que todos queremos, porque desde mi punto de vista, en este momento, le falta mucho en equipo, le falta mucho, el personal que tiene, falta motivación, porque al haber, no haber herramientas, al no haber presupuesto, al no haber gasolina para el mismo personal que tiene que trasladarse, también desanima a las partes. Entonces, le digo, abre con todos, busque opciones, abre con Cefiplan, con Pepe, que es el de la Comisión de Hacienda, con todo el mundo, para ver la manera de cómo podamos, en un momento dado, igual también apoyar, sobre todo por el bien del personal del sistema que internavance. Es cuanto. Le agradezco mucho, como diputada, muy amable.